Música Estoy nombrando tu cuerpo Por ser mi vicio completo Labios que tanto quiero Yo les he puesto travieso sin control Como tus ojos son bellos Su nombre nuevo es mi cielo Como tu piel es de fuego Quise llamarle mi fuente de pasión Como evitar ser un esplado de tu cuerpo Si en este mundo eres mi único deseo Eres mi luz y mi verdad En el amor y mi realidad Eres mis sueños en mi mujer Si no existieras fuera a creer Eres mi sol al despertar Mi aire para respirar Los sentimientos en mi ser Tan solo tu los puedes ver Tan solo tu Eres mi inspiración En esta canción Música 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 Eres mi luz y mi verdad En el amor y mi realidad Eres mis sueños en mi mujer Si no existieras fuera a creer Eres mi sol al despertar Mi aire para respirar Mirar los sentimientos en mi ser Mirar los sentimientos en mi ser Tan solo tu los puedes ver Tan solo tu Eres mi inspiración En esta canción Música Música